El pasado fin de semana del 22 de abril, la joven patinadora del Club Caciques Skating Club, Yara Contreras de 13 años de edad, logró una gran participación en el campeonato departamental de la disciplina del patinar, disputada del patinódromo del distrito de Barranca Bermeja, logrando la medalla de oro en la prueba de 200 metros en velocidad del torneo. En este fin de semana participé en la competencia de acá, en la primera copa departamental de acá de Barranca Bermeja, que estuve presente, quedé primera en 200 metros en esa prueba. De esta forma, Isaac Emanuel Delgado Ortega, entrenador de Caciques, destacó la virtud de su estudiante Yara como deportista de patinaje en la escuela. La participación de mi estudiante Yara fue muy buena, lo que yo siempre resalto de ella es mucho la actitud, la concentración y sobre todo la seriedad que le pone al momento de competir. Se caracteriza mucho por ser una niña muy alegre, muy muy alegre y sobre todo al momento de hacer una prueba o competir, toda esa alegría pasa a un segundo plano y empieza la parte deportiva a demostrarla a ella. Tras la destacada participación de Contreras en el torneo departamental, dio a conocer cómo se centra su metodología de entrenamiento. Yo entreno doble jornada todos los días, hago madrugo y en la noche se complementa el trabajo de la mañana con patines y hacemos cosas así. Por último, Yara nos comentó acerca de su próxima competencia. Tenemos una competencia, la próxima que viene es el 13 a 15, es en Neiva, es un nacional y vamos con toda. Yara Contreras se entrena con mucha pasión en la disciplina del patinaje y tras la consecución de la medalla de oro en el campeonato departamental, seguirá preparándose con vidas de lo que será el próximo torneo nacional en Neiva para el próximo mes de mayo.